Pero porque solamente es a la mano Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la toma de ayuda y olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relato Pues no cabe duda que no nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Escuchan 91.9 91.9 FM La que dio el primer paso para irse La que tuvo aquella brillante idea que nuestro amor tenía que morirse Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil Que has creído que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Por mi amor Por mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa No me interesa en lo más mínimo Volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Y has creído que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Por mi amor las circunstancias han cambiado Y ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Mi sed y amla es saciado Mi sed y amla es saciado en otros brazos No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le algo cantando trae ingrata Y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Y aunque toquen no me abran la puerta chiquilla Y no chíes mi chubis Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Amigo, ¿qué te pasa? Ya son las 4.52 de la tarde Muchísimas gracias por continuar Escuchando Zona Azteca Lo mejor del regional mexicano El teléfono en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Y bueno pues ahí Escuchaste a Gerardo Ortiz Con amor confuso Fidel Rueda Tú ya eres cosa del pasado Y nada contigo De los huracanes del norte Espero que me acompañes Hasta las 6 de la tarde Quiero mandar un saludito A todas las personitas Que esta tarde nos están escuchando A través de las distintas plataformas En internet Muchísimas gracias A través de Spreaker O a través de Radio Mix 91.9 Muchísimas gracias Y de igual manera A todas las personitas Que se encuentran esta tarde Escuchándonos En los distintos barrios De este bello y maravilloso Municipio de Nanacamil Patlaxcala Muchísimas, muchísimas gracias Ya saben que ustedes Hacen estas programaciones posibles Y bueno de igual manera Un saludo a todas las personitas Que nos están escuchando En los comercios locales Y talleres de costura Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias De igual manera Vamos a continuar con más música Recuerda que es viernes De mitología mexicana Así que bueno No le cambies Esperemos que disfrutes Muchísimo de esta programación Y nos acompañes Hasta las 6 de la tarde Vamos con más música Y yo regreso con ustedes No le cambien Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz ¡Gracias! 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 Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada Que no soy nadie Que nada va al vos Sin tu querer, mujer Quiero que sepas Que ando tomando Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Tu llanto amargo Mi falso orgullo Mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma Y no es de pie Sentirme un santo Quiero llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se doblegó Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Ya sin tu amor Dejen que el llanto Me bañe el alma Si escuchas mix Y no es que quiera Sentirme un santo Quiero llorar Quiero llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se doblegó Se doblegó Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Ya sin tu amor Dejen que el llanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.